señores hoy les traigo una muy buena oportunidad si usted está buscando una finca pequeña no muy grande no muy pequeña tampoco pues déjeme decirle que esta finca que usted aprecia aquí en imagen de vídeo tiene 6.9 hectáreas está ubicada aproximadamente a 20 minutos del casco urbano de girardot también está ubicada a tan sólo 10 minutos del casco urbano de el municipio de agua de dios también les quiero decir que de bogotá se gasta uno aproximadamente unos unas dos horas y media tres horas todo depende qué tráfico haya en el momento que ustedes viajen aquí hacia la finca que quiero decirles que quiero contarles de que les ofrece esta finca les ofrece una vivienda que pudieron apreciar que es una vivienda pues que no es el lujo pero es algo muy sencillo que tiene les ofrece un área para que usted tenga ganado le ofrece galpones para que usted tenga pollos o gallinas le ofrece pozos para que usted tenga sus pescados le ofrece cochera para que usted tenga sus cerdos le ofrece fuentes hídricas en este caso tenemos punto de agua y la vereda nacedero tenemos caño y tenemos servicio de luz esta finca también les digo que tiene escritura cuánto vale esta finca esta finca vale 310 millones de pesos en pesos colombianos si se preguntan en cuánto valen dólares esta finca en el dólar está aquí en colombia en este momento oscila entre los cuatro mil seiscientos cuatro mil setecientos entonces ahí con la calculadora y sacan la cuenta de cuánto les puede costar en dólares en pesos colombianos 310 millones de pesos que podemos hacer usted me dicen carlos tengo tanta plata para darles y demen una espera por el restante se puede hacer ese tipo negocio se puede siempre y cuando que ustedes pongan de su parte digan bueno vamos a ver la finca y allá negociamos entonces la persona que esté interesada en esta finca le recuerdo que son 6.9 hectáreas casi son las 7 hectáreas que tiene su escritura que está aproximadamente a 20 minutos del casco urbano de girardoc buenos vecinos buena seguridad no falta decirlo no falta recordarlo acceso también tienen bueno hasta la finca entonces la persona que esté interesada en este negocio y a continuación le dejaré mi número para que se pueda contactar conmigo a